Mi nombre es Zorovio Martínez, yo soy JDB. Mi nombre es Edwin Ginan y yo soy JDB. Mi nombre es Zorovio Zacarias y soy JDB. Yo soy Ángelo Reyes y soy JDB. Yo soy Luis Tejera y yo soy JDB. Yo soy Fluminoba y soy JDB. Yo soy Stanley Castillo y soy JDB. Mi nombre es Iñan Hernández y soy JDB. Mi nombre es Jeremy Rubio, yo soy JDB. Mi nombre es Irving Agramonte y soy JDB. Yo soy H. Esperanza y soy JDB. Mi nombre es Gittel Erevi. Yo soy Ezel Sánchez y soy JDB. Yo soy Wilmer Paola y soy JDB. Soy Bernatio Fil y soy JDB. Soy Jeremy Gonzalo y soy JDB. Mi nombre es Frank Gervan y Martínez y soy JDB. Soy Víctor Méndez y soy JDB. Dios míale es Ch Carry력. Caksi de este Dark Eir kız. Reprocesible.